La sensación a esta altura de la campaña es de que hay muchísimo por hacer. Más recorro el departamento y más puedo escuchar y tener contacto con la gente y más problemas y más situaciones se van planteando. Hoy creo que estamos en un momento donde la sociedad nos demanda a quienes tenemos algún rol de dirección, algún rol político, más presencia, más resultado y más compromiso con el problema diario de la gente. Y eso es lo que hoy a cuatro días del cierre, a cuatro días de que la gente decide este domingo, creo que es lo que más me llevo, lo que más me llevo para pensar mucho este domingo mientras la ciudadanía esté votando y nosotros estemos esperando el resultado. Todo lo que hay por hacer y todo el camino que hay por recorrer. Y creo que eso es lo que estamos, para lo que nos estamos preparando. Y dentro de este camino por hacer, seguramente van a algunos lugares o algún pueblo o alguna ciudad y dicen, bueno, Jorgelina, ¿cuáles son los cambios que ustedes pretenden para el departamento? ¿Sobre qué proyectos consideran que hay que trabajar? Bueno, nosotros venimos trabajando en proyectos que nacen justamente del diálogo con los vecinos, de la recorrida y de conocer el territorio. Desde mi función en PAMI he podido ver y vivir la dificultad que hay en la atención de la salud en general en el departamento, no solamente en la atención de la salud privada, sino también en la atención de la salud pública. Nosotros hoy tenemos un departamento de las colonias que no está en el proyecto de salud de la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe hoy centra su proyecto en cinco hospitales nodales, que a nuestro departamento no le tocó ninguno, y ocho SAMCO jerarquizados, que nosotros tenemos uno en Esperanza, pero que claramente no alcanza. Eso nos lleva a que en varias de las localidades del departamento no tengamos un médico las 24 horas, no tengamos ni siquiera a veces un servicio de enfermería 24 horas. Si te enfermás en Matilde, si te enfermás en Zapereira, si te enfermás en Santo Domingo, tenés que fijarte a qué hora te enfermás, o a qué hora te descompones, o a qué hora tuviste un accidente porque no tenés un médico de guardia o ni siquiera un servicio de enfermería. Ahora, cuando nosotros planteamos esto, las autoridades provinciales dicen, bueno, pero es imposible materializar que haya en todos los zancos de cada uno de los pueblos atención médica a las 24 horas, porque presupuestariamente es imposible sostener tres cargos de médicos durante las 24 horas o cuatro. Imposible no es. Lo que falta es un buen proyecto que involucre a todos los actores de la salud. Hoy tenemos en la provincia de Santa Fe una salud pública que de pública no tiene nada, porque si vos vas a cualquiera de los zancos o cualquiera de los hospitales, lo primero que te preguntan es qué obra social tenés. Hoy la provincia de Santa Fe está girando fondos a los zancos para que funcionen en un 40% del presupuesto que necesitarían para funcionar. Entonces tenemos, por un lado, la salud pública, por otro lado, la salud privada, en el medio, las obras sociales que son las que financian los servicios de salud, y la salud pública con la salud privada compitiendo. Entonces hoy tenés salud privada, sanatorios, consultorios, que nadie los regula, nadie controla las inversiones, nadie tiene un plan de hacia dónde va la salud privada en el departamento de las colonias y mucho menos en la provincia de Santa Fe. ¿Y esto debería ser una responsabilidad del estado provincial, de los estados municipales, del estado nacional? El estado provincial, la salud la manejan los estados provinciales, el servicio de atención de la salud. Esto es un proyecto que debería encarar la provincia de Santa Fe, pero claramente no está dentro de su línea de gobierno, porque ellos tienen otra idea de lo que es la salud, que claramente no ha funcionado, porque les puede funcionar mucho en Santa Fe y en Rosario, pero hoy vos vas al interior, recorres el interior del departamento de las colonias y pasa esto. Entonces creo que necesitamos un proyecto en serio, que involucre a todos los actores de la salud, y que realmente alguien se ocupe de decir hacia dónde va el proyecto de salud de la provincia de Santa Fe, pero dándole respuestas a la gente.